...del dulce y después... Totalmente. Perfecto, bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Señores, es un buen lugar para buscar pareja. Así que vaya mirando si encuentra a alguien que le guste. Hoy están todos. Fíjese, Leticia Siciliani ya la encontró a Flor Casmin Pérez. Sí, me sentí identificado cuando Griselda la describía. ¿A Leticia? ¿Usted también es de tirar tiros por diferentes lados? Estoy en un momento de... Me está costando enfocar. O sea, pero tiene lugares donde desconcentrarse. ¿Está bueno eso? Está bueno, sí. Como escucháis, uno no se concentra, pero porque no encuentra dónde. Sí, cuanto más grande pueda ser la desconcentración... ¡Ah! ¡Vos estáis demonios! ¿Sabe con quién está saliendo, Fernando? No, con varios. ¿Cómo, cómo? Con varios, con varios. No, no tiene uno fijo. Pero acá ya tuvo alguna historia. ¿Perdón, Ángel? Con alguien del elenco. ¿Del elenco, pero no está ahora acá? Lo contó esa persona, no lo contó Fernando. Pero perdón, Ángel, no está acá en este momento. En este momento, momento, no está acá. No está, pero Piquín, no. Se acaba de ir. ¿Piquín? No, Macei. ¡Cállate! Pero no le está... ¡Oh! ¿Dónde está Macei? Está buscando, Marcelo. ¡Oh! ¡El amor! Pará acá con la gran salida. ¡Macei! ¡Macei! No es así. ¿Dónde está Macei? ¿Macei salió con usted? ¿Usted salió con Macei? ¿Ya está transpirando? No, se me está cayendo el celular. No, es mucho peor. No es así, es que no es así. ¡Macei! Esperá, porque no lo entiendo más. Vení que te cuento. ¿Dónde está este chico? ¡Macei! ¡Facundo Macei! Se tiene que quedar. ¡Macei! Me parece que no te escucha, eh. No. Ya se fue. Ya se fue. Claro, debete. Marcei. Está en azul. Llamó al celular. Pero no puedo creer que se ha salido tan rápido. Sabía que ese anoche viernes. ¿Salió o no salió con Macei? No, ¿te puedo contar? Sí, estamos para eso. Que nos cuente, que nos cuente. Dígame. Hace varios años... ¿Salió o no salió? No, no salí con él. Lo que pasó es que él se ofendió porque... Yo salí con un exnovio de él. Sí. Y él se enojó, pero no pasó nada entre nosotros. Ah, Ángel lo tiene como que salió con Facundo Macei. ¿Qué hubo? Lo acusaba de roba novio. ¡No! Eso es lo que me vas a ayudar a decir. ¿Le robó un novio a Facundo Macei? No, 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 no. Macei decía que sí. Andaba por todos los programas llorando porque le había robado el novio. No, 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 pobre. O sea, es un robador de novios usted. No. Le robó el novio a Facundo Macei. Pobre Facundo Macei que no vino. No, mirá, dicen ahí no todos. Con lo que le cuesta conseguir novio. Pobre. Perdón, Facundo, un minutito, justamente. Perdón que lo agarré sobre la calle y fuera acá. Estamos acá con el señor Fernando Dente. Estamos hablando de parejas. Se estaba armando recién la pareja de Leticia y Siliani con Flor Jambin Peña. ¿No? Entonces hablábamos y el señor, estábamos hablando del tema del señor. Explícale bien. ¿Eh? Explícale bien porque no quiero que se enoje de nuevo. Bueno, no me condicione, explícale bien. Le estoy explicando lo mínimo, indispensable, diciéndole que el señor está sin pareja. Dice, este es un muy buen lugar para encontrar alguna pareja. Perfecto. Entonces yo digo, qué bueno, vaya mirando. Y sale el señor Ángel de Brito. ¿Estoy bien hasta ahí, Dente? Sí. Sí. Dice, perfecto. Sale el señor Ángel de Brito y dice, ya estuvo con alguien acá del Bailando. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quién es Ángel? No está en este momento acá. Y le dije, ¿Piquín? No, Piquín no. Se acaba de ir. ¿Quién es Facundo Macei? Entonces, acá nos quedamos. Y el señor dice, no, 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 no. Empezó a aclarar. Y yo empecé a los gritos ahí afuera. ¡Macei! ¡Macei! Entonces, no estaba usted. Pensé que se había ido. Y ahora el señor dice, no, no es que yo salí con Macei. Dice, sino que pasó un tema con un ex, un novio que tenía Facundo Macei. Entonces yo quiero saber, ¿salió usted con el señor Fernando Dente? ¿Le robó un novio a usted el señor Fernando Dente? Bueno, partiendo de la base, te agradezco que me tengas en cuenta, porque hace mucho que te vengo pidiendo que me presentes a alguien y no lo haces. Y acá está. Está bien, pero digo... ¿No le gusta a Fernando Dente? Flor está... Acá, Dente, acá. Es un lindo chico, obvio. Ya lo limpió. No, te estoy diciendo que es lindo chico y que es muy talentoso. No lo mira. ¿Cómo? No lo mira. ¿Se escucha? Sí, lo miro, mirá, lo estoy mirando ahora. Se hacía chistoso. No, bueno, me pone muy nervioso esto. Pero viste que Flor entró ahora, es nueva y ya la ubicaste con Leti. Y a mí, no, yo estoy acá hace años. Lo estoy ubicando con Dente acá, con Dente. No, tampoco soy una cosa... Pero pregúntale a él primero, si yo no estaba acá, no estaba. Perdón, el antecedente de él, ¿le ha robado un novio a usted? No, no, no me robó ningún novio, no. ¿Por qué se enojó? Estuvo con un ex mío. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No se lo robó? Claro, por eso no. No es que se lo robó, mirá, usted salía. Pero es por eso Ángel se ver confundido. ¿Usted se enojó que ya ha estado con el ex? Sí, en ese momento yo ahí cualquier cosa mandé, nada que ver, despechado. Pero... No, pero me pidió perdón. Ya hablamos, hablamos. No, no, el tema... ¿Está aclarado entre ustedes? No, eso. El tema de una pareja, viejo. ¿Y no se puede dar un, así, un batacazo entre ustedes? ¿Eh? ¿No le gusta a usted Facundo? Digo, para arrancar así. Es lo que tenemos acá para ofrecerle a esta hora un viernes. Lo primero que tenemos a mano. No digo que sea al contrario. Por ahí estamos ofreciendo lo mejor que tenemos. Pero, ¿viste cuando llegás al boliche y decís, no me voy a jugar este tiro a cabo de llegar por ahí? Sí, pero después ya cuando se juega uno a las seis de la mañana no va. Eso agarra lo que queda. Y me parece que acá estamos, una y media, dos, estamos entrando. Todavía no pidió ni una caipi. Está bueno mirarlo más ahí de entrada. Ah, pues sí, estaba bueno él. No, sí. ¿Está bueno él o no? Sí. Son todos chicos muy lindos en este. No, no, más ahí. Concreten más ahí. ¿Le parece lindo, chico? Chico muy lindo. ¡Epa! ¿Y no lo mira? ¿Qué va a esperar? ¿Verlo a las seis y media de la mañana o ya está medio, sale medio tumbado? No, no, no. ¡Ope! No, tengo una sola restricción, pero en cualquier momento la voy a bajar porque si sigue hace la mano. Es que no se dedique, que no sea actor, cantante o bailarín. Uy, a vos te limpiaron. Que no sea actor, cantante o bailarín, que no tenga una colita en el pelo, que no sea morocho y que no esté vestido de negro. Que no sea Facundo Macejo. Y en lo posible no haber estado con ningún ex también. Bueno, que tenga una linda noche de viernes. Gracias por todo. No, pero no, 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 no veo el tema. No, bueno. Usted bien, pero él me parece que se puso muchas restricciones. Yo estoy en un momento que estoy predispuesto a la vida. Pero él está en pareja aparte, ¿o no? No dijiste eso otra vez. No, 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 yo por eso digo... Usted dijo que no. Por eso digo, estoy predispuesto, estoy ahí picoteando, pero pasándola... ¿Picoteando? Bueno, gracias, gracias Facu. Te voy a la entrada. Sí, lo tengo en cuenta, tanto lo tuve en cuenta que pegué unos gritos como locos ahí para ver si podía engancharle a alguien. Pensé que era... Usted está transpirando. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Todavía no bailó. Señores, increíble. El otro día bailó y no transpiró, hoy está transpirando parado ahí. Bueno, señores, vamos a ver. Señores, se vienen... Mientras tanto también está Maca. Digo como... Pero Maca... No, lo que quiero decir... Maca también está Maca, como Maca está con el Sionpedescopio, con Fefi. No diga pavada. Es que uno empieza a pensar también, ¿viste? Es como viven cuando cayeron en los Andes. Hay momentos que se terminan comiendo entre ellos. Se fue al pasto. No lo entendemos. Se fue al pasto, Marcelo. Perdón, perdón. Es un paradigma difícil. Pero usted qué dice, que como no encuentra nada, va a terminar comiéndose a Macarena, a Rinaldi. No, eso es imposible. No, me dio una onda. ¿Usted escuchó lo que dije? Está el escribano. A ver, estamos... Esto no se puede editar, esto ya va al aire. O sea, estamos en el aire en este momento. No, por ahí... Es aire. Por ahí no elegí el mejor paralelismo. Pero... Pero... A ver, primero, o sea, comerse al de al lado, comerse... A ver, es la mujer del señor Jope. Yo no tengo la culpa que siempre me traigan a la verdad con las primeras damas, Marcelo. O sea, fue el burdes... Pero usted no puede decir eso. No sé cómo lo tomó acá. Jope se quedó con una cara, una cara de traste. Sí, no, pará. No le diga Fefe, que si yo le ponga sonrisa. De Brito le puso un cero. Raro, ¿no? No, no, no se entendió bien lo que quiso decir. ¡Qué inentendible! Última gala. Bueno, señores. Vamos a ver. Pongamos el voto. Que vuelva Piquín. Sí, sí, sí. Yo creo que ya se está viniendo un llamado a España. Votación, entonces. Vamos.